Ninguna novedad, no esperamos más, estamos cansados. Urgente esclarecimiento de este caso, urgente esclarecimiento para que Agustín tenga justicia. Nosotros no nos vamos a callar, no les tenemos miedo. Se cansaron de imponernos el miedo, no nos van a callar. Vamos a hacer justicia por Agustín. Ningún pibe más muerto por negligencia empresarial. Estamos esperando a los responsables. ¿Dónde están los responsables? Nosotros los convocamos, nosotros querían reunirnos mientras velábamos a nuestro hermano. Después de esperar 48 horas para que nos den el cuerpo, en ese momento quisieron llamarnos. Necesitamos novedades, necesitamos saber qué está pasando, necesitamos saber a quién va a imputar. Acá hay muchísimos responsables, acá hay gente poderosa. Nos quieren meter miedo, hay gente muy poderosa atrás de esto. ¿Por qué tenemos que seguir esperando? Urgente esclarecimiento, queremos a los responsables ya, acá, ahora. No esperamos más, no tenemos miedo, no nos van a callar.